Todavía no hay una modificación de horario, estamos en espera del cambio de horario civil que se le llama, que es la segunda semana del mes de noviembre. No obstante, algunas escuelas secundarias en los turnos vespertinos han solicitado a sus supervisores un ajuste, porque en realidad estos días ya podemos observar que ya para las 7 de la noche ya está oscuro. Y por ahí se ha recomendado a los directores que de acuerdo al área geográfica donde está ubicada la escuela ellos tomen la determinación de salir un poco antes y además que se les avise a los padres de familia. Y todo se hace en razón de cuidar de que los alumnos puedan transitar todavía con algo de luz a sus casas.